Hoy me lo veo, voy a gozar de mi Que no sepa a nadie ese amor Que no sepa a nadie ese amor Y salgo a la calle Hoy me lo veo, voy a gozar de mi Que no sepa a nadie ese amor Que no sepa a nadie Viene la peluca, yo que se lo sabe Mamita, yo te amé Yo te amé Pero el viaje del amor No por qué Oye mamita, yo te amé Yo te amé, yo te amé Desde el viaje del amor Yo corté Que se escuchó mal uno Oye mamita, yo te amé Yo te amé, yo te amé Pero el viaje del amor Yo corté, yo corté Tierra de pago para que sea Yo te amé, yo te amé Yo te amé Pero el viaje del amor Yo corté, yo corté Oye mamita, yo te amé Yo te amé Yo te amé Desde el viaje del amor